Tenemos que hablar lamentablemente de la muerte de este adolescente de 16 años que generó por supuesto todo un debate en Chile y que ha puesto en el tapete el tema de la seguridad y quién estaba encargado de cubrirla. Precisamente los peritajes determinaron que la bala que dio muerte a este adolescente de 16 años en Macul venía de una suba ametralladora UCI de un suboficial, Miguel Millacura. Pese al resultado de las investigaciones, el oficial que fue dado de baja mantiene su versión de que él realizó dos disparos al aire. Pero anoche estuvo reunido el alto mando de carabineros para decidir el futuro del segundo jefe de la zona metropolitana, el general Sergio Gajardo, cuya renuncia fue solicitada en la tarde por el ministro del Interior. La medida se debe a que Gajardo, a pocas horas de la muerte de Manuel Gutiérrez, el chico de 16, descartó la participación de la policía en el hecho. Lo desmintió absolutamente en medio de los incidentes tras el paro que había convocado la central. Ya al mediodía, carabineros informaban que el suboficial había sido expulsado a la institución, estamos hablando de Miguel Millacura Cárcano, tras haber reconocido que disparó su suba ametralladora cerca de donde murió el chico Gutiérrez. Después, el ministro informó que también se ha dado de baja a otros funcionarios involucrados, agregando que se solicitó la llamada a retiro de una subteniente de Claudia Iglesias Lusa. Carabineros está revisando toda la responsabilidad de mando y no pueden descartar que en los próximos momentos haya otras desvinculaciones.